todos sabemos que hoy es para estar con la familia amigos para disfrutar simplemente con la pareja simplemente para descansarlo y nada mejor que disfrutar de una botana tan rica como unos camarones empanizados aquí yo tengo 350 gramos de camarones y los vamos a empanizar de una forma tan rica y tan fácil que vas a querer hacerlo todos los fines de semana lo primero que vamos a hacer aquí tengo una ramita de perejil fresco y simplemente le voy a quitar las hojitas para cortarlo bien finito también voy a utilizar dos dientes de ajo algo grandecitos recuerden que el ajo se lleva muy bien con el marisco y realza muy bien sus sabores entonces lo que vamos a hacer es aplastarlos y cortarlos bien finito para que esto vamos a agregarlo directamente sobre dos huevos porque recuerden que estos son empanizados y eso nos va a ayudar a cubrirlo más fácil también aquí vamos a agregar el perejil un poco de jengibre en polvo una media cucharadita y una cucharada de paprika también media cucharadita de sal y un poquito de pimienta negra lo único que vamos a hacer con esto es mezclarlo muy bien hasta que se disuelva todo y a diferencia de otras en lugar de agregar leche le vamos a agregar media crema dos cucharadas si no encuentras media crema también puede ser crema de leche lo vamos a mezclar muy bien hasta que ya tenga esta consistencia bien espesita y sea justo el momento para agregarle los camarones adentro todos los vamos a agregar para que se emprende muy bien con todas las especias al sabor créanme que esto es lo que le va a hacer que queden riquísimos aquí lo vamos a extraer de vuelta en vuelta hasta que ya estén bien marinados y ahora sí simplemente para que veas lo fácil que es es pasarlo sobre el pan molido no tienes ni que agregarle harina ni nada así tal cual porque también tratamos de que se realce muy bien el sabor del marisco y no tengamos que ocultarlo detrás de mucha harina o de mucho empanizado simplemente un empanizado ligero y están perfectos aparte va a ser que comas mucho menos harina y disfrutes más del marisco entonces así lo haremos con todos y te van a ir quedando de esta forma yo te recomiendo que los hagas todos de un solo golpe y ahora sí ya pasemos a la estufa como siempre en la estufa va a estar el aceite bien caliente para poder agregar cada uno de ellos y no va a estar mucho tiempo aproximadamente unos tres o cuatro minutitos estarán listos lo que sí estarlos moviendo y checándolos cada ratito para que no se te vayan a poner muy oscuros o se te vayan a quemar yo te recomiendo que cuando ya estén con un colorcito dorado como éste están listos y así lo repitas con todos esta es una receta muy simple y que te aseguro que a todos les gusta porque las puedes acompañar con galletas con tostadas con una ensalada con un aderezo con salsa botanera con lo que quieras espero muchísimo que esta receta tan simple tan fácil te haya gustado y si quieres más de este tipo no te olvides en dejarme en los comentarios la frase edgar más recetas así sabré que te gustó y te prepararé muchas más como esta para el aderezo simplemente lo que voy a hacer es agregar un poco de mayonesa salsa ketchup la salsa picante que tú quieras y unas gotitas de limón y creo que con esto al momento de mezclarlo vas a tener el aderezo perfecto para tus mariscos pueden ser esto dedos de pescado filete de pescado pescado frito lo que quieras es muy tradicional hacer ese tipo de preparado entonces simplemente ahora sí vamos a disfrutarlo espero muchísimo que si te haya gustado también no te olvides en seguirme y en compartir el vídeo recuerda que eso me ayuda muchísimo en verdad como siempre muchísimas gracias a todos ustedes mi nombre es edga y nos vemos hasta el próximo amigos me gustaría que me dejaras en los comentarios unos semolles de camarón si te gustan las recetas de camarón así también te voy a preparar más de este tipo y y